Bienvenidos, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Vamos a una nueva edición de Notivera, este noticiero que ya está empezando a hacerse conocido aquí en las redes, en toda la zona sur. Vamos a comenzar señalando que, tal como lo desalentamos el otro día, los talleres en el Galpón Cultural de la Asociación Amigos de la Estación de Ranela están en pleno funcionamiento. Para el jueves 31 de este mes se anticipa un curso de fotografía intensivo inicial para adultos, un curso que va a ser realizado el jueves 31 de 14 a 17. La profesora es Laura Laverne y si usted quiere inscribirse o pedir más contacto o más detalles, puede escribirle a elparqueranela.gmail.com Les cuento que el curso tiene un arancel de 50 pesos más 200 de material. Jueves 31 de 14 a 17. En abril ya comienzan más intensamente los cursos y hay uno de fotografía básico, el jueves 14 a las 16. Jueves 14 a las 16 de abril. Jueves 4. Vamos a empezar de nuevo. Jueves de 14 a 16. Jueves 4 jueves de abril. Cuesta de 100 pesos y 500 pesos de material. También la misma profesora. Es un programa mensual, un curso mensual. Y también hay fotografía, fotolibros, dos sábados, 16 y 23 de abril, de 15 a 18 con un arancel de 200 pesos y 500 de material. Y salida fotográfica, un sábado al mes, en marzo y en abril y en mayo, 200 pesos. También hay encuadernación, que esto es lo que yo les había anticipado el otro día. El sábado 9 de abril, de 13 a 15, encuadernación simple. 100 pesos de arancel y 200 pesos de material. El jueves 14 de abril, encuadernación acordeón, 100 y 200. Va a ser de 16.30 a 18.30. Y el jueves 21, encuadernación simple de nuevo, de 16.30 a 18.30. Y encuadernación acordeón, el sábado 23 de abril, de 13 a 15. Dice, siempre, si usted quiere, tiene que escribirle a elparquederranelac.com Elparquederranelac.com Bueno, nos vamos a la primera nota de hoy, que tiene que ver con Mussi en Malvinas. El doctor Mussi estuvo en Malvinas y nos cuenta su visión y su experiencia sobre esto. Creo que todo el que pueda ir a Malvinas, cualquiera sea su edad, va a tenerlo antes y un después de Malvinas. Yo quería ir. Era como que tenía una deuda pendiente y que si no la hacía ahora no lo iba a hacer más. Me sentía como en deuda con aquellos jóvenes que fueron a pelear a Malvinas. Ni bien bajé del avión, llovía y hacía mucho frío. Y cuando me bajé nomás el agua fría a sentirla, recuerdo, de este lado de la cara. Y ahí nomás sentí y le dije, pero en febrero esto, digo, ¿cómo habrán sido los 74 días, 73 días que tuvieron estos chicos en Malvinas? Y después cuando recorrí los lugares y vi donde habían estado, estaban todavía los pedacitos de las mantas en las trincheras que habían hecho con piedras y palitos ahí, las bombas o los cráteres cerca. Le genera, yo digo, tres tipos de sentimiento. Uno, el dolor. El segundo, la bronca. Contra aquellos que mandaron a nuestros jóvenes a pelear así, desprotegidos. Y el tercero, de orgullo. Orgullo porque, por ellos, orgullosos de que tengamos en nuestro país, en nuestra patria, jóvenes que fueron a ofrecer su vida por una causa noble. Yo creo que los que fueron a la guerra, a los jóvenes, 17, 18 años, sin prácticamente saber nada, ni usar un arma, fueron 649 jóvenes, no volvieron. Eso hay que rescatarlo y rescatarlo siempre. Pero también pensar que nos mandaron a una guerra loca sin sentido. Habiendo visto los lugares donde estuvieron, con ese frío, nosotros fuimos en febrero. Habiendo podido ver las condiciones, porque hasta en el museo que tienen ellos, donde exaltan las virtudes de sus soldados, no pueden dejar de reconocer el valor de los nuestros sin nada, sin nada, contra soldados profesionales. Y esto, bueno, para mí vino a completar algo que me faltaba. Es decir, yo hablaba en los actos, pero no sabía de qué hablaba totalmente. Ahora puedo decir, bueno, cuando me toque hablar voy a decir lo que vi. ¿Y por qué? Si antes para mí eran héroes, ahora son más que héroes. Héroes elevados a la enésima potencia. En estas Pascuas, tentate con descuentos de hasta un 30% en panaderías y confiterías, con tu cédula de identidad ciudadana. Los días 22, 23 y 24 de marzo. Consulta comercios adheridos en www.berazategui.gov.ar Municipalidad de Berazategui. Continuamos con nuestra edición de hoy de Notivera. Practica deportes en tu ciudad. Hay muchas opciones para practicar deportivamente en Berazategui. Vamos a brindarles algunas. En los predios municipales del Complejo de los Privilegiados, el Club de Usilo, el Club Materia de Usos, en el Polideportivo número 1, 2, 3, 4 y 5 y el Círculo de la Edreda de Berazategui, hay actividades. También en la pista de atletismo municipal en la calle 148 y 18 de Berazategui Centro. Ahí hay atletismo de todo tipo. En este espacio se pueden practicar numerosas disciplinas, agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marchas. Para realizar estas actividades se trabaja divididos en tres grupos. Niños de 6 a 12 años, por supuesto, con ejercicio de iniciación, mayores de 12 años sin límite de edad y deportistas con capacidades diferentes. Se puede practicar, tenga en cuenta esto. Atletismo especial, ajedrez, básquet, circo, ciclismo, fútbol infantil, formación deportiva de alto rendimiento, entrenamiento personalizado, club del caminante, gimnasia masculina y femenina, gimnasia artística, hockey, handball, judo, kung fu, rugby, softball, tenis de mesa, volei y yoga. Son algunas de las propuestas. Este año se suma rugby femenino, un deporte que crece entre las mujeres. Para más información, hacer que sea la institución más cercana a su domicilio, o llame a la Subsecretaría de Deportes al 4-216-4725. Vamos a la segunda nota, tiene que ver con la presentación de Ignacio Montoya Carlotto, y antes de esa presentación, habló con nosotros. Mi nombre es Ignacio Montoya Carlotto y vamos a estar presentando con mi septeto el disco que acabamos de grabar en el Centro Cultural Rigoló, en Berazategui, este viernes 25 a las 21. Tenemos muchas expectativas al respecto del disco, sobre todo porque lo hemos grabado con muchísimo amor, en unas condiciones que estaban muy bien. Es un disco grabado en vivo. Las letras tienen que ver con las miradas que hay en este país, de la gente del interior, hacia las problemáticas del mundo. El disco cuenta con 14 canciones y las 7 primeras canciones son canciones más del aire libre, podríamos decir, canciones que hablan de cuestiones que si bien son de todos, tienen que ver con esa mirada del interior y que tienen que ver con el hombre quizás trabajando fuera de su casa. Y después viene una etapa más reflexiva, más interna, en donde uno ahí quizás ahí con el mate empezás a pensar lo que te está pasando a vos en el atardecer, acá pampeano y frío, en donde yo vivo. El público se va a encontrar con un concierto finamente preparado, que es un grupo que fue hecho para tocar en vivo, que disfrutamos mucho tocar en vivo, por eso el disco lo hemos grabado también de esa manera. Cuando pienso en músicas argentinas, algo más parecido a lo que vamos a tocar en el Centro Cultural, pienso en amigos, que es Miguel Herrero, Juan Quintero, el Negro Aguirre, Oscar Ale, unos chicos de Acaseca, que son referencias y que ellos van también haciendo en alguna medida el surco por el que muchos transitamos el repertorio. Yo he vivido durante mi época de estudio musical en Quilmes, así que toda esa zona me resulta muy cercana a mis afectos, así que volveré a rememorar mis momentos en donde andaba por ahí, tenemos muchísimas ilusiones al respecto. Los esperamos a todos. Evitemos el contagio del dengue. Protege tu salud. La infección en ciertos casos puede ser mortal. Los síntomas son fiebre sin resfrío, dolor detrás de los ojos, dolor de cabeza, dolores musculares y de articulaciones, náuseas, vómitos y cansancio intenso. Si presentas alguno de estos síntomas, no te automediques. Acercate al Centro de Atención Primaria de Salud CAPS más cercano a tu domicilio. ¿Cómo prevenirlo? Impedir la reproducción del mosquito transmisor. Para eso, evita tener sitios donde se acumule líquido. Cambia el agua de tus mascotas todos los días. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Usa repelentes sobre la piel expuesta y la ropa cada 3 horas. Para más información, ingresa a www.berazategui.gov.ar Secretaría de Salud Pública e Higiene. Municipalidad de Berazategui. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calles 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui. Una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel. Organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo. Continuamos. Y una de las actividades que se propone en Berazategui, muchas veces que pasa desconocida, porque por motivos diferentes, uno no se entera, es el avistaje de aves en el Parque Pereira y La Ola. Tenemos el siguiente informe. Estamos realizando el primer avistaje de aves, de varios que va a haber durante el año en la agenda. Aproximadamente cinco en total. Vamos a estar por el sector Santa Rosa del Parque Pereira, disfrutando de la diversidad de aves que sabemos que tenemos y de todo el patrimonio natural. Hay un estudio reciente que se hizo más o menos desde la zona de Puntalar hasta también la zona de Uxon y dieron más de 300 especies de aves. Lo cual es un dato bastante significativo teniendo en cuenta que hay mil y monedas de aves en el territorio argentino y bueno, en esta zona estaríamos teniendo un 30% de esa cantidad total. Es un sendero nuevo, es una actividad nueva acá en el distrito y bueno, tenemos que aprovechar ese patrimonio natural que tenemos y uno de esos aprovechamientos es precisamente esto, haciendo avistaje de aves. Estamos muy contentos, tuvo una alta repercusión y hace bastante tiempo que ya había gente anotada para realizar el paseo. Soy de la localidad de Ranelag y estoy con amigas. Participé del primero y quedé encantada, así que decidí tomar el segundo. El primero, el recorrido que se hizo por la costa en la ribera de Hudson y este corresponde al avistaje de aves que se hace en el Parque Pereira Iraola. Realmente me parecen muy interesantes porque es bastante frecuente que incluso la gente de la localidad desconozca mucho de estos circuitos. Por ejemplo, muchos se acercan a la ribera, pero pocos saben de la fauna, de la flora, de la posibilidad de hacer recorridos adentrándose en esos senderos. Y realmente es muy enriquecedor. Yo he sido durante años profesora de biología y realmente ha sido de lo más agradable y afina a mis gustos y mis intereses. Muy, muy recomendable. Sobre todo porque nos pone en contacto con aspectos muchas veces, ya te digo, desconocidos para nosotros. Soy de Villa España, de Cabra Sategui, y vine con dos amigas. Es muy ameno, está bueno compartir, aunque sea temprano la mañana, un momento muy agradable. Así que me parece que sí, que vale la pena. Y además, que está dentro de nuestro municipio y que está cerquita, ¿no? Eso, que no hay que irse muy lejos como para pasar un lindo momento, me parece. Somos de acá de Villa Sategui Centro, el barrio de Dusilo. Estoy con mi hijo Nicolás y mi mujer Gabriela. Nos pareció que es una buena propuesta por parte del municipio. Para, bueno, yo ya lo conocía, pero para los chicos o para gente que no conoce, es muy buena propuesta. Pudimos aprender algo más, recorrer lugares que por ahí uno no recorre de manera individual. Además, está muy bien implementado por parte de los chicos, así que, o sea, están muy bien informados y pueden transmitir bien la información. De Puerto Madryn, provincia del Chubut, se presentó la oportunidad de poder hacer esta visita guiada. Así que fui contenta, me gusta el lugar. Esta ciudad me parece muy pintoresca, mucho dinamismo, la gente por donde han dado muy amable. Uno a cierta edad es como que valora esas cosas. En estas Pascuas, tentate con descuentos de hasta un 30% en panaderías y confiterías, con tu cédula de identidad ciudadana, los días 22, 23 y 24 de marzo. Consultá comercios adheridos en www.erasategui.gov.ar ¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón, en Ranera. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosangeles.yahoo.com.ar Y ahora una novedad importante, muebles y sillones, todo lo necesario para su living en una creación de Mader Ben. Bueno, vamos a finalizar señalando que el municipio invita a conocer la ciudad. Le cuenta con una gran variedad de plazas y espacios verdes para que puedan disfrutar los días de sol en familia y con amigos. Recordando siempre no ensuciar y mantener el orden del espacio público. Los lugares son la plaza San Martín, la plaza Rigoló, la plaza 9 de Julio, la plaza Manuel Belgrano y la plaza Juan Musipadre. También está el Paseo de la Memoria, la rotonda de Skate Park del Marítimo y la estación de Ranera. Todo esto lo pueden visitar quienes quieran hacerlo. La semana que viene les vamos a dar, o en la próxima edición, les vamos a dar las actividades de gimnasia, de natación, los días, horas y la colonia de natación para chicos con capacidades diferentes. Señores, quienes hablan Carlos Sinis Calchi, les agradezcan llegar su inquietud a nuestro mail albertosinis.com.ar y dentro de nuestras posibilidades iremos a cubrir aquellas actividades que en su barrio se desarrollan y que muchas veces no se conocen porque no tienen acceso a los canales de información. Bueno, si no lo quiere aprovechar, es un problema suyo. Si lo quiere aprovechar, háganlo. Gracias, hasta pronto. Gracias.